Un día voy a buscar a mi príncipe y voy a cocinar la mejor comida para mi príncipe. No estás mejor en todo. Eres ladrón de novio. Te amo, Taichi. Me duele en mi corazón porque tengo una hermanastra antipática. ¿Qué pasó? Mi hermanastra no le gusta a mí. Pero no es todo el mundo. Sí. ¿Por qué te importa sobre lo que piensan los demás? Porque no puedes ser como Sora. Te amo. Estoy enamorada de Sora. Sora es muerto. Mi primer beso y luego mi primer amor están desaparecidos. Te voy a cuidar por toda la vida. Acána se suicidó. Un placer. Un placer.